¡Gol! 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 ¡Sus! 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 Y por lo que vivimos en el juego anterior Creo que tenemos los mejores fans de Egipto Y posiblemente de África Estoy muy agradecido Con el apoyo De los fans A los jugadores Porque si hay algo Con lo que ellos no estén de acuerdo Una decisión táctica mía Un cambio mío Ellos Los fans Tienen todo el derecho A Promunciarse A criticarlo Pero después del juego Durante el juego El apoyo De los hinchas de Zamalek De los fans de Zamalek Debe de ser incondicional Debe de ser incondicional Y a los que estamos dando Y después Debatir Mis decisiones Entonces yo Por lo que he visto Y por lo que viví En este juego De los jugadores Que les aprecio valor Recién de los fans De los jugadores Que le llue Creo que son los mejores en Egipto Y ojalá Nos pudieran apoyar En cada partido Y insha'Allah y sendeo'na nafis el musam del bebé En todo el machado De la raje'l chauve Jumehúr nádias zemalek kide Kale'k jumehúr El aqwa' y el aham Fí Afriqia wafí Másr De كلam esuri y el mوجh Llegumhúr zemalek Elly bícló'loum fíje Arájísen t'antáquedoni Y t'antáquedot-tachkílh, y t'antáquedot-tachkílh Y t'antáquedot-kól t'alláháh rájí Ah, bés bát ad-elembáraha Mish astná'al-mebáraha, da haqqo'chum Tойb, m'adda' a-án agláctu B-aljahás el féní, áá, alm-u-ááwn capitan عبداللوحد سيد capitan متحة عبدالهادي capitan عبدالمنصف طلباته لتغيير احد الاعضاء طلب انضمام لفرض جديد في منظومة الجهاز الطبي كل الكلام اللي اثير خلال الفترة اللي فاتت السوريو هيجاوب عليه في الجزء اللي جاي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه اخر هو المدير الفني وهو صاحب القرار هو اللي بيقرر القرار النهائي بس القرار النهائي ده بيبقى مبني على مراء الجهاز الفني لماذا يعني هو حتى لو هو الشخص اللي بياخد الكرار النهائي بيبقى مبني على كل واحد من الجهاز الفني رأيه ايه يعني بيسمع له Entonces acá tenemos el director deportivo, Wahid, ex-jugador profesional. Aquí el capitan Abdel Wahid, hay un cora muy fuerte, Charis Marma, muy fuerte. Juegador, icono en Samalek. Juegador, icono en Samalek. Mera, juegador de selección africana. Juegador de selección africana, icono en Samalek. Juegador, icono en Samalek. Usa. Juegador, icono en Samalek. Y viene Melhat, que no tuvo una carrera tan brillante como jugador. Magdi, no tuvo una carrera tan brillante como jugador, pero ahora es muy importante como asistente, como entrenador. El Capitán Maddy también fue jugador, quizás que no hubiera ningún partido con el Capitán Abdel Wahed y el Capitán Abdel Monsif. Pero él también tiene un gran gran impacto en el diseño y un gran impacto en el diseño. Los otros dos son Luca y Mera, preparadores y entrenadores atleticos. Y finalmente usted como traductor. Entonces al final somos dos colombianos, yo y Freddy. Y cinco, seis egipcios que conocen mejor la cultura egipcia que yo. Que conocen mejor el jugador egipcio que yo. Yo conozco el juego universal, el juego mundial. Igual o mejor que cualquiera de ellos. Pero el fútbol egipcio, la cultura egipcia. Ellos la conocen mejor que yo. Cuando yo vine. Y como hice en Brasil, en México. Donde he estado, en Colombia, en América, en México. En el Manchester City. Siempre me he rodeado de personas nativas de ese país. Porque eso genera un sentido de pertenencia, de identificación con el club. Y esto es algo que me he rodeado de identidad o el aso de las personas nativas. Estoy seguro. Que todos ellos. Les importa. Zamalek. Y que el mejor para Zamalek. Y que el mejor para Zamalek. Y que el mejor para Zamalek. Y que siempre se encuentran buscando lo mejor para Zamalek. Y que siempre se encuentran lo mejor para Zamalek. Ya completamos casi seis meses de trabajar juntos. Y estoy convencido. Que todos ellos. Son muy buenos profesionales. Son, repito, son egipcios. Entienden el fútbol egipcio. Y están dando lo mejor para Zamalek. Cuando hablo de dar lo mejor, hablo de dar el cien por ciento. Y percibo que es así. Entonces no veo la necesidad. De traer a nadie más. Tenemos un muy buen cuerpo técnico. Estoy muy contento con ellos. Tanto Freddy como yo. Tanto Freddy como yo. Tratamos de compartir. De interactuar. De conocernos. De intercambiar opiniones. Y hablo de charlar. Hablo de charlar. Hablo de charlar. Hablo de charlar. Y lo que hemos hecho. Con la misma nómina. Que nos entregaron. Es producto. Del trabajo. De todos. Y por consiguiente. Mantendré. Este cuerpo técnico. Hasta que yo esté acá. Un todo. Un todo. Ah. Y si. Hicimos una gran contratación. Trajimos a un nutricionista. Para fortalecer el departamento médico. Y él. También. Es egipcio. Y él. El rey. El nutricionista. Es más libre. Entonces. Sabe. Cuáles son los. Los alimentos. Más consumidos. En Egipto. Nahuayate. El aca. 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 Y lo lindo, lo bonito, lo positivo, lo mejor de uno trabajar como Freddy y yo en una cultura es tratar de ajustarnos a su cultura, obviamente aportar nuestro conocimiento, nuestra preparación, pero no para cambiarlos, imposible. Pero si para contribuirles. Pero si para contribuirles. Y lo más importante, dar siempre su mejor versión. Y lo más importante, dar siempre. Y lo más importante. 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 Gracias.